Este, poca intención, sí que cambió aquí, eso, mi intención, sí que llamó a mi país cuando ya fue, pero mi mamá me llamó a la compañía de los míos. Este, muy buenos días, buenas tardes. Yo sufro mucho de la garganta, por eso no pude llegar, y discúlpame que tengo, apenas tengo llegado, el frío me hace mucho daño a la garganta. Y, una disculpa por no poder estar acá, ya los compañeros me votaron, pero si ustedes están de acuerdo de compartir algo del Congreso Nacional Indígena, que yo alcancé de escuchar allá en Ciresi, lo voy a hacer. Pero si ustedes se sienten cansados, porque ya estuvieron aquí mucho tiempo y ya escucharon a nosotros, compañeros, también es respetable. ¿Sí? Pues, mire, compañeras y compañeros, yo soy un indígena mazahua del Estado de México, pero ya tengo muchos años desde la cara aquí en la ciudad, soy residente en la Ciudad de México, soy artesán, este, y vengo un pedacito de la banqueta de vía pública. ¿Qué les puedo decir lo del Congreso Nacional Indígena? Desde mi, desde, yo creo que en 1996, empiezo a caminar un poquito para escuchar mis hermanos, mis hermanas y ahí de Chapa, la voz de ellos, que luchaban, que decía, por un techo, por una educación, por la salud, por la justicia. Y también me di cuenta que eso sacudió el pueblo, no nada más en México, nacional y internacional. Y también me di cuenta de que en vez de que en vez de que hablaran bien de los compañeros, mucha gente los criticaba. Pero también hubo más gente que dijeron, ya basta, hay que ir a diálogo, y ellos se sentaron, dialogaron. Y se hizo firmar los acuerdos de San Andrés, donde firma el gobierno federal, y lo llevan al Congreso, y desgraciadamente no lo aprueban como bien, y como decían los pueblos. Y de ahí, nace el Congreso Nacional Indígena, porque nadie se conocía, nadie sabía de qué pueblos éramos. Y ahí, varios compañeros, que yo apenas empecé a participar en el tercer congreso de aquí se fue en Olío, Michoacán. Pero ahora que estoy con los compañeros, sabemos de dónde viene y qué pasa, cómo está su pueblo. Entonces, el Congreso Nacional Indígena es un espacio, es una casa de todos los pueblos. Es un espacio donde nadie manda, nadie decide, nadie dice, sino que es un espacio de abrazar nuestras palabras, llevar y traer la palabra, abrazar con nuestros dolores y hacer nuestras mismas denuncias. Y ahora este congreso, el aniversario del Congreso Nacional Indígena, que inició el 9 de octubre y el 14 de octubre, el mensaje de todos los compañeros y compañeras que participaron de Ojo por Verón, fuimos muy claros, porque reflexionamos de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos viviendo. Como pueblos indígenas, decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo morir ustedes? Ya 20 años de abrazar con nuestros dolores, ya 20 años de contagiar con nuestras lágrimas, 20 años de estar quejándonos, 20 años de conocernos y vemos que esto no se para. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer otro congreso de qué? ¿Vamos a declarar, como siempre, con las denuncias? Sí, o vamos a declarar que el Congreso Nacional se va a desaparecer. ¿Qué hay que hacer? Pues todos nos agarran así y ya cuando ellos, los compañeros, traen su propuesta y dicen, esto nosotros proponemos, pero también ustedes sí traen su propuesta, Adán. ¿Por qué hicieron esa propuesta? Porque ellos o todos nosotros dijimos, la primera cuando en 1994 sacudió el país. Desde ahí, 20 años ya nadie habla de los indígenas. Hace 20 años, el Congreso Nacional Indígena, todavía lo veías en el periódico que hablaban del Congreso Nacional Indígena. Ahorita nadie se acuerda de eso. Entonces hay que hacer algo, hay que consultar qué vamos a hacer y cómo vamos a andar y cómo vamos a caminar. Y de eso, de la propuesta de la candidatura indígena que se va a lanzar, es una propuesta nuevamente para frenar todo lo que yo creo ya escucharon los compañeros y las compañeras, porque analizamos que esta propuesta entra todo a que el hermano, a que la hermana, sea o no sea indígena, sufre por igual, sea, hable o no hable una lengua, sufre por igual. No es que el Congreso Nacional Indígena les venga a decir o les venga a preguntar, sino que cada uno de nosotros y cada corazón de nosotros vemos en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestras casas, todo lo que nos está pegando. Dicíamos, antes nada más eran los pueblos indígenas lo que les tocaba y ahora es parejo. Es parejo y entonces están los obreros, los campesinos, los estudiantes, los pueblos, las comunidades, todo es parejo. Pero, ¿qué vamos a hacer, decía la compañera? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir? Y muchos nosotros preguntábamos, ¿y si ganamos los votos, si ganamos, qué vamos a hacer? Dicían, nosotros no queremos poder, lo que queremos es construir lo que ya está todo destruido, todos estos esponjos, todos estos desaparecidos, todos estos asesinatos, cada uno de nosotros vivimos eso en nuestros pueblos. Y muchos decían, pues vamos a recibir muchas críticas, empezando con la morena van a decir que ya le estamos quitando este voto, con PRD van a decir que ya le estamos quitando voto, esto va a ser una división de todos, pero para nosotros no es una división. Porque también analizamos que ninguno de los que nos está gobernando estamos adentro de su agenda política. Nadie se acuerda de nosotros. Y entonces, decimos, de estos que nos están gobernando o ya nos gobernó, nadie dice que aquí están los pueblos y se les va a respetar esto. No, y ellos nunca van a hablar. Y nadie de ellos ha dicho algo, ya viene para 2018, ¿cómo vamos a respetar a los pueblos? ¿Cómo vamos a hacer con los pueblos? ¿Qué hay que hacer con los pueblos? No, en caso de nosotros que vivimos en la Ciudad de México, ya no nos sale de que somos migrantes. Pues yo creo que si hablando de migrantes, todo lo que nos está gobernando también son migrantes, porque no son de aquí. Y los originarios acabo de escuchar ahorita que también están afuera de este sistema. Y entonces, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, para mí, un indígena mazahua, abrazo su dolor y creo que ustedes también van a abrazar con lo de nosotros. En este camino, vamos a ver los que queramos ver por un futuro para nuestros hijos. Vamos a escuchar lo que queremos escuchar, porque si no escuchamos, vamos a caer lo mismo con los que están de arriba. Y creemos que esto se construye desde el temer abajo, de las raíces, de nuestros dolores, de nuestro sufrimiento, de nuestra tristeza, de nuestras lágrimas. Esto, el que le duele, lo va a ver, lo va a escuchar. El que, pues no, pues también es respetable, puede votar con lo que quiera, votar, si ellos tienen confianza de votar adelante, es libre de hacer uno. Y si uno dice, en mi caso digo, pues, yo aquí siento que soy de este lado. Porque la verdad, mi sufrimiento es aquí. No creas que no hay miedo, hay mucho miedo. Tan es así, que fui presa de la otra campaña. Injustamente, pero eso no me han callado. Estoy compartiendo un poquito de mí, de mis palabras. Y discúlpame si les aburrí, yo creo que hay también algo que dice, que hay una grieta que dice que, pregunta sin respuesta, o respuesta sin pregunta. Eso, lo vamos a contestar nosotros mismos. Si vivo bien, si tengo mi casa blanca, si tengo mi coche de laño, si todo eso, es lo que nos vamos a preguntar nosotros mismos. Así, no estoy en contra de nadie, pero de todos los que hemos vivido, los pueblos indígenas, ya somos lo que somos. Son 524 años de resistencia. Lo que existimos, es porque nos ha resistido, nos resistimos. por eso, por eso, dicen, rebeldía, la resistencia. A lo mejor uno no es rebelde, pero nos hace, hacer, para rebelar, y defender lo que es nuestro. Lo que es el bosque, lo que es el agua, lo que es la tierra, y lo que todo se ha escuchado. Muchos que vivimos en la ciudad, decimos, no tenemos territorio. Claro que sí, otro.